¿Sabías que tener niveles elevados de homocisteína están implicados en el desarrollo de condiciones cardiovasculares? Comencemos por definir la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido producido en el cuerpo cuando interactúa con las vitaminas B12, B6 y folato. Esta se convierte en dos sustancias. La metionina, la cual es un aminoácido esencial y antioxidante que sintetiza proteínas y la cisteína, un aminoácido no esencial sintetizado a partir de la metionina que reduce la inflamación, aumenta la comunicación entre células inmunitarias y mejora la salud del hígado. Casi toda esa homocisteína se convierte en otros aminoácidos por la cual en niveles normales es vital para la creación de proteína. Ahora bien, ¿qué ocurre si tengo hiperhomocisteinemia? Los niveles normales de homocisteína son entre 5 a 15 micromoles por litro. Algunas personas presentan niveles muy altos de homocisteína. Estos niveles elevados en sangre pueden dañar el interior de las arterias, hacer que la sangre se coagule más fácilmente, lo cual puede crear obstrucciones de los vasos sanguíneos aumentando el riesgo de desarrollar una embolia pulmonar, derrame cerebral o un ataque al corazón. Discutamos algunas posibles causas que podrían elevar la homocisteína en sangre. La homocisteína se transforma en otros aminoácidos para que el cuerpo los utilice. Las vitaminas B12, B6 y folato permiten que los niveles de homocisteína estén en los parámetros normales. Si el nivel de homocisteína es demasiado elevado, es posible que no esté recibiendo suficientes vitaminas. La mayoría de las personas que tienen un nivel alto de homocisteína no obtienen suficiente folato, vitamina B6 o vitamina B12 en su alimentación. Dichas vitaminas descomponen la homocisteína y forman subproductos que son utilizados para el buen funcionamiento de otros procesos metabólicos esenciales. Por consiguiente, la deficiencia de cualquiera de estas vitaminas puede causar altos niveles de homocisteína total, que se ha implicado en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Cumart concluye que la hiperhomocisteinemia es también un factor de riesgo de trombosis venosa y de tromboembolismo pulmonar. En adición, numerosos estudios prospectivos y retrospectivos demuestran la relación de que el exceso de homocisteína en sangre se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, vascular cerebral y periférica. Otros estudios también han demostrado la asociación entre la homocisteína y las siguientes condiciones. Entre ellas está la osteoporosis, enfermedad terminal renal, resistencia a la insulina, aneurisma, hipotiroidismo, cáncer y enfermedades gastrointestinales. Ahora bien, ¿cómo se puede disminuir esos niveles elevados de homocisteína en plasma? Se han considerado diferentes enfoques para el manejo terapéutico de los niveles elevados de homocisteína. La suplementación de ácido fólico de aproximadamente 400 microgramos al día y de vitamina B12 en combinación con vitamina B6 han demostrado ser efectivos para reducir los niveles de homocisteína en plasma. La homocisteína se mide mediante un simple análisis de sangre. Si el nivel de homocisteína es demasiado alto, debe reducirse. Antes de recomendar suplementación, se debe verificar si existe o alguna deficiencia de las vitaminas B12, B6 y folato. De tener alguna deficiencia de estas vitaminas, entonces se considera la suplementación en combinación con alimentos que sean buena fuente de las mismas. Los vegetales de hoja verde como la espinaca y los espárragos son buenas fuentes de folato. Otras buenas fuentes de ácido fólico incluyen cereales fortificados con ácido fólico, hígado de res, habichuelas blancas, garbanzos, lentejas, nueces y soya. También es posible que se deba aumentar la cantidad de vitamina B6 en la alimentación. Si presenta deficiencia. Los alimentos que son ricos en vitamina B6 incluyen cereales fortificados con vitamina B6, nueces, pollo, papas, guineo, garbanzos y legumbres. Por último, es posible que también deba aumentar la cantidad de vitamina B12 que ingiere. Si presenta deficiencia, alguna de las fuentes de estas son cereales fortificados con vitamina B12, productos lácteos, carnes, pollo, huevo y moluscos. Recuerde que también cuentas con profesionales licenciados y expertos en nutrición. Gracias por ver el video.